Vacunas hay de sobra, afortunadamente hay vacunas. Yo creo que es más un problema metodológico. Mucha gente come y dice, bueno, ya el modo pandemia ya pasó. Porque también es importante esto. Para mí el modo pandemia, que son todas las restricciones y las cuarentenas, da mil maneras que había que hacer para contener el virus, eso ya pasó. Para mí las fronteras sanitarias no tienen sentido en este momento. Porque el virus te perfora, no se lo puede contener. No se lo puede contener. Entonces, para mí te perfora por todos lados, por lo tanto tener frontera sanitaria no tiene ningún sentido. La verdadera frontera es no terminar terapia intensiva. Y eso es tres dosis. Perdónenme que lo repita por la tercera vez, pero quiero que el concepto quede bien claro. Y por supuesto, te diría más que nada la población que no hace fuerte presión para la vacunación.